El señor artista que con su cámara desde el 87 está registrando excesivamente el cuerpo, boba, pero ya después de 20 años con nosotros aquí me plantean que la gente que está en la llana, la gente que está en la buda y desde mi cuerpo, en todos lados, comienzan a llorar de como ver, siempre que es que, mira como, somos así. Entonces se ve hoy, se ve cuando no están calvos, se ve cuando estaban en el cuerpo, entonces comienzan, entonces esa nostalgia me veía en serio, no es cierto, que todo estaba garantizado, que no estaba mal. En un colegio, el Colegio María Reina de la Ciudad de Medellín, yo encontré un álbum de casi 1500 fotografías antiguas de mi barrio, nadie las conocía, decía Dios, es un tesoro de Dios mío, es cierto, entonces me incentivo por escribir la historia del barrio de Llanópez, la escribo, un libro, los pelados no leen ya, ya los pelados son un poco de 2.0, redes sociales, entonces dije yo, no, escanearon estas fotografías con el permiso pues de la hermana que me cedió de que las publicara, fin, las monté en el internet, en el Facebook, creo de un grupo, se creó algo muy bueno que es aprendizaje sin educativo y trabajo colaborativo, entre todo el barrio se reconstruyó la historia. Llega y dice el niño, mita, mita, mira este como era, este es el abuelito de tal, ay este era el abuelito, este era su misabuelo, entonces se formó la historia a partir de trabajo colaborativo y pues, le digo que es algo muy bacano. Hay una cosa muy intensa que es la prensa, la maldita prensa, solo visita nuestras comunidades, entrevista cuando algunos, o hiciste una cosa muy mala, mataste a alguien, o el río detenido en la casa, hay momentos absolutamente descompuestos para irnos para ir a una cama, lo estamos cambiando de sabor, no hay momentos descompuestos, ni a personas desconocidas, son muchos otros que evitamos, evitamos, y vamos por otra intervención, el cual está bonito, nos gusta, a desabañarse, es cierto, de que es un estado lindo, es un estado grande, es un estado grande, es una historia, pero otro momento, es cierto, desde adentro, y con el corazón palpitando que estas historias salieran, salen, es cierto. Bueno, porque yo, yo creo que estamos por el cuarto de marzo, y nosotros no hemos podido porque no ha venido de Italia, para ser un tipo de que ahí casi no se conecta, y muchos viven, para mostrarle la gente, y hay gente reconocida también. ¿Sabe? Para mí, para los ingenieros, para mí, para los ingenieros, y para los ingenieros, y para los ingenieros, y con los ingenieros, con los ingenieros, y con los ingenieros, y con los ingenieros, y con los ingenieros, igual que también a su madre, y con los ingenieros, pero yo no tiro a pie, pero yo no tiro a pie a los ingenieros, pero son... Entonces, si usted se vuelve, y vuelve a internet, anda allá en Chile, mostróle en el que sí que me gusta la identificación, o le trata de buscar... que comienza, a veces, con tus padres, ya me hace preguntas, ¿cierto? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Juan, yo te iba a agregar algo yo creo que empezamos un proceso de reconocimiento de también criticarnos y decir, sí, es lo que nos falta y nos falta demostrarnos